No sé cómo fue que tú llegaste a mí El destino no es así No sé cuánto, pero siempre te seré Tal y como lo soñé Ya hoy estás aquí Jamás te dejare para ti Para poder vivir, sea Bésame sin miedo con el corazón Un beso que me tegué hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación Un beso que me llegue de tu amor Bésame sin miedo, como si fuera el último No me importa los que piensen los más Tú eres toda mi verdad No me importa quién es suerte de mí Yo te quiero hacer feliz Tú y estás aquí Jamás te dejaré partir Para poder vivir, yeah Bésame sin miedo con el corazón Un beso que me llegue hasta el sol Bésame sin miedo, sin explicación Un beso que me llegue de tu amor Bésame sin miedo, sin explicación Un beso que me llegue de tu amor ¡Como! ¡Como! Bésame sin miedo, con el corazón Besame, beso que me llegue hasta el sol Besame sin miedo, sin explicación Besame sin miedo, con el corazón Beso que me llegue hasta el sol Besame sin miedo, sin explicación Beso que me llegue en el cuerpo Besame sin miedo, como si fuera el último Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh